Nos vamos a situar en Rusia, donde hubo declaraciones de Vladimir Putin muy concretas respecto a un tema que preocupa hace tiempo en el Kremlin y tiene que ver con el suministro de armas por parte de Occidente hacia Ucrania para poder hacer frente a la guerra que cada vez se va tornando más difícil para Ucrania. Y es justamente en este contexto que Putin ha advertido que Rusia podría, así como lo han hecho desde Occidente con Ucrania, armar a los países enemigos de este bloque. Esto sucedió durante la jornada de hoy, en donde en declaraciones Vladimir Putin advirtió a los países occidentales que están dando un paso muy grave y muy peligroso al suministrar armas a Ucrania, lo que podría dar lugar a que Moscú armara a sus enemigos. Ucrania ha dependido en gran medida de las armas suministradas por los aliados occidentales para rechazar a las fuerzas rusas desde que comenzó la invasión a gran escala de Putin hace más de dos años. Y la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó por primera vez a Kiev a utilizar munición estadounidense para llevar a cabo ataques limitados dentro del territorio ruso después de que varios países europeos eliminaran también estas restricciones sobre el uso de las armas que suministran. Suministrar armas a una zona de conflicto siempre es algo malo, fue lo que respondió Putin este miércoles a los redactores de las agencias de noticias internacionales al margen del Foro Económico Anual de San Petersburgo. Esto, sobre todo, de hecho agrega, si esto va unido al hecho de que quienes las suministran no solo entregan armas, sino que las gestionan. Putin también advirtió que Rusia podría tomar represalias si se considera que los países occidentales se han implicado directamente en el conflicto de Ucrania. El ejército ucraniano ha empezado a utilizar sistemas de cohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos para atacar sistemas de defensa antiaérea rusos, depósitos de armas y otros objetivos militares en territorio ruso, según lo declaró un diputado del Parlamento ucraniano. Yajor Yerniev, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, comunicó que las armas estadounidenses les habían permitido reducir significativamente el bombardeo de Kharkov por misiles rusos S-300. En sus comentarios de este miércoles, Putin dijo que Rusia mejoraría los sistemas de defensa antiaérea para poder destruir los misiles entrantes. También criticó a Berlín, luego de los últimos comentarios de la semana pasada de los líderes de Francia y Alemania, de que Ucrania debería poder utilizar sus armas contra objetivos dentro de Rusia desde los que Moscú ataca a Ucrania. ¡Gracias!